Todavía no tenemos un pronóstico de ese huracán si llega a Cóvila. Lo que sí le puedo decir es que generará lluvias importantes en todo el país y bueno, nosotros también estamos en temporada de lluvia. No está considerado en el pronóstico general de hoy como uno de los de mayor riesgo. O sea, no es un huracán como Jana, que venía directo prácticamente a Tamaulipas, Nuevo León y Covila. No está considerado ahorita Covila como uno de los lugares de mayor riesgo. Sin embargo, sigue la temporada de lluvias en nuestro estado. Vamos a seguir al pendiente. Sí, para las siguientes 24 y 48 horas se esperan lluvias en diferentes regiones de nuestro estado. Claro que es la temporada de lluvias, bueno, el sistema estatal de protección civil estamos preparados en caso de que se presente.